¡Vamos! 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 ¡Echa en una ropa! ¡¡Ay! ¡Ay! 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 Siento un gozo en mi alma Da igual alegría Se acabó la tristeza Da igual alegría Ya se acabaron mis pesares Y esto todo el mundo lo sabe Alegría Se acabó la tristeza Da igual alegría Te voy a cantar Te voy a cantar con el alma Con el alma mía Se acabó la tristeza Da igual alegría Ya caminó tu campo por la noche Y yo te canto por el día Se acabó la tristeza Da igual alegría Alegría, alegría, alegría Alegría y sabor Casa para rumba mía Se acabó la tristeza Da igual alegría Alegría bomba, eh Alegría bomba, eh Alegría bomba, eh ¡Ey! Toma alegría bomba, eh Ahí nomás Se acabó la tristeza Se acabó la tristeza Da igual alegría Y gracias a ti No, ahora yo quiero Cantar con el alma mía Se acabó la tristeza Da igual alegría Buenísimo, buenísimo